Los amigos del bosque nos quieren también, porque saben que siempre le somos tan fiel. Los amigos del bosque nos hacen reír y nos dan esperanzas de un mundo mejor. Es mejor ayudar a todos los demás, es mejor dar amor sin pedir y poder recobrar una vida feliz en que todo se puede lograr. Los amigos del bosque nos quieren también, porque en cada episodio nos hacen vibrar. Los amigos del bosque nos hacen feliz y nos dan esperanzas de un mundo mejor. Es mejor ayudar a todos los demás, es mejor dar amor sin pedir.